Hola, quiero mostrarles este apartamento aquí en Almazrosa II. Miren la puerta con seguridad, muy buena puerta. Vamos a ver el área de la sala. Aquí venimos al balcón, un amplio balcón. Vamos al área del comedor, para que lo puedan disfrutar con nosotros. Pero antes del comedor vamos a pasar por las habitaciones. Aquí tenemos una habitación amplia. Miren los clósetes que grandes son. Tenemos aquí un baño para estas dos habitaciones. Por aquí tenemos otra habitación secundaria, también con su clóset grande. ¿Cómo está el clóset ahí? Para que vean lo amplio que es. Y vamos entonces a la habitación principal. Esta es la habitación principal. Una habitación enorme, miren cuánto espacio, con su baño privado. Son tres habitaciones, con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón. Y vamos al área de la cocina. Miren qué grande el clóset de esta habitación. Y de aquí pasamos a la cocina. Ya vimos el comedor, viene la cocina. Una cocina bien bonita, amplia. Y aquí está el área de lavado y el cuarto de servicio. Área de lavado y cuarto de servicio completo con su baño. Este apartamento tiene 134.56 metros cuadrados. Se está vendiendo de oportunidad en 4.3 millones. Si a usted le interesa, usted me llama al 809-974-2565. 809-974-2565 para que usted sea propietario de este magnífico apartamento aquí en Almarrosa II. Tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, cuarto de servicio completo, un parqueo, proyecto con seguridad, 24 horas. Llámeme ahora al 809-974-2565. ¡Me espero!